¿Por qué? Porque hubo un asalto de vuelta. O farmacia lleva. Por si faltaba algo. Farmacia lleva. Farmacia. Estoy hablando de que una farmacia que se ubica en el barrio Cerrito de Ñembue, jurisdicción de la comisaría 55 central. Dos personas con arma de fuego. Esto sí, no llegaron ni como cliente. Directamente ingresaron a la farmacia solicitando la recaudación. Estaban dos empleados y justo el asalto se dio en el partido de Paraguay-Bolivia. Iñacana Cubella, el año de empleados, fuera de Saga, que Paraguay partido Paraguay con Bolivia. Ellos llegan a la farmacia, empujan la puerta, armas de fuego, entregarse a la vera, se va a resistir. Las dos personas con armas de fuego entregaron todo el dinero. El monto todavía no se sabe porque tenían que hacer el arqueo de caja. Estoy hablando ya a la noche. Porque el atraco fue durante el partido de Paraguay-Bolivia, al menos según el reporte. Pero más allá del partido, manejan muy bien a qué hora, hasta qué hora están con toda la recaudación, a qué hora el arqueo. Sí. Manejan bien la información los amigos de los genos. No había ni cliente en ese momento, solo le sorprendieron a estos dos funcionarios y punto. Estoy hablando sobre la avenida Paraguay, no la avenida ya principal de Ñenbú, ni tampoco de San Antonio, porque más o menos está en el límite entre San Antonio y Ñenbú, el barrio Cerrito, la compañía Cerrito al menos de Ñenbú. Vamos a escuchar al oficial Diego Ocampos. Ingresaron dos personas de los sexos masculinos armados con armas de fuego, uno con tapabocas y el otro con cara descubierta, ¿verdad? Una vez que ingresaron acá, directamente mostraron sus verdaderas intenciones y se apoderaron del dinero que estaba en una de las cajas. Hasta el momento no precisamos el monte porque las víctimas tampoco acudieron a esta comisaría para formular la denuncia como corresponde, por escrito. ¿Y nos dijeron por lo menos monta aproximada? No, 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 no precisan porque tienen que realizar el arqueo de la caja todavía. ¿Golpearon a alguna persona? No, el atraco duró aproximadamente 15 a 20 segundos, fue muy rápido. Realizaron el lavado de manos correspondiente, como establece el protocolo, y una vez que ingresaron ya exhibieron sus armas de fuego, directamente se dirigieron a la caja registrador, sustrajeron el dinero y se retiraron a pie nuevamente. ¿Clientes al menos no estaba tampoco en el lugar? No, solamente los empleados del local. ¿No fueron violentos entonces? ¿Tranquilito? Tranquilo, fue prácticamente tranquilo, sí, así mismo, solamente que mostraron sus verdaderas intenciones luego. Es lógico también el momento para los empleados que pasan cuando van a ver un arma de fuego, ¿no? Sí, así mismo. ¿Un solo empleado o había varias personas? Dos personas. ¿Dos chicas? No, una persona suena masculina, un hombre y una mujer. ¿Qué? 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 Gracias.